Bien amigos de NTN24 Venezuela, las noticias todavía continúan en el distrito capital, precisamente ahora estamos en el municipio Sucre, donde hace instantes barriadas de Petare, acaban de bajar como el barrio La Agricultura, el cerrito José Félix Rivas que da hacia Palo Verde, acaban de detonar una granada bajo el puente de Palo Verde, lo que comunica Petare hacia Palo Verde, los manifestantes se detonaron, repito, una granada. Llegaron tanquetas blindadas del CONAS, que es el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, al igual que la FAES, que son las Fuerzas de Acciones Especiales. Más de 300 funcionarios están actuando entre Polisucre, Polimiranda, CONAS, FAES y Guardia Nacional. Está totalmente bloqueado el acceso en la avenida Francisco de Miranda y bajo el puente que comunica, repito, hacia Palo Verde. Muchas ráfagas de disparos se acaban de escuchar y seguimos realizando esta cobertura noticiosa tras las manifestaciones que se están registrando en Caracas, que les habla Luis Gonzalo Pérez para NTN24 Venezuela.